Hermanos y hermanas, les invito a que podamos hacer oración con el Salmo número 11, que en alguno de sus versículos reza así. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres, no hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. El Señor responde, por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo anuncia. Las palabras del Señor son auténticas, como plata limpia de escoria, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor. En esta oración, en este Salmo, el salmista, el que escribe esta plegaria, inspirado sin duda por el Espíritu Santo, constata una realidad que no es ajena a la realidad que nosotros vivimos. Pareciera que nuestro mundo muchas veces triunfara la mentira, triunfara el poder maléfico de la lengua cuando hablamos mal unos de otros, cuando hablamos con la mentira, cuando ofendemos, cuando en vez de edificar con nuestras palabras, destruimos aquellos que están a nuestro lado. Es una realidad con la cual el ser humano se ha topado a lo largo de toda su historia. Es una realidad fruto del pecado. Pero ante esa realidad de esa palabra falsa, de esa palabra mentirosa, de esa palabra embustera y que puede destruir, está esta otra realidad de la palabra de Dios, de la palabra limpia, de escoria, como decía el Salmo, que es la palabra de Dios y a la cual nosotros hemos de prestar atención. Y la palabra verdadera de Dios es una palabra que nos alienta, que nos consuela, que nos anima, que nos regala esperanza, que nos ofrece cosas grandes, pero es una palabra también en la verdad que nos corrige, que nos llama la atención, que nos dice lo que es justo, lo que es bueno y lo que hemos de hacer. Y que el Señor es exigente también en esa su palabra. Por eso, muchas veces, nosotros, los seres humanos, preferimos escuchar palabras que nos agraden, aunque sean mentiras, pero si me agrada, pareciera que es lo mejor, lo que me conviene. No, que nosotros como creyentes, y siguiendo a este salmista, en medio de la mentira en la cual podamos estar muchas veces envueltos, en medio de esa mentira que a veces lamentablemente nosotros mismos podamos decir, estemos atentos a escuchar la palabra de Dios que es verdad. Y a escuchar esa palabra verdadera, que ya te decía, consuela y alienta, y a escuchar esa palabra verdadera que también me corrige, me llama la atención, y a esa palabra que con fuerza me indica qué es lo que debo hacer, qué es lo bueno, qué es lo que me conviene, qué es lo que sirve para mi salvación. Y creamos en esa palabra. En definitiva, creamos en Jesucristo, el Señor. Vivamos en la verdad.